Mientras tanto, vamos a llamar ya mismo al propio... ¡Pefundo! El propio Bejeriondo. ¡Dios, super C! Maestro, ¿cómo estás? Maestro el burro que lo mete sin cogerlo con la mano. Pero más de rango el colibrí que lo mete en el aire. ¡Ay, puta! ¿Ya esperaste ganando? ¿Cómo estás, maestro? Usted ya parece un primo mío. Vea, sale con cualquier zapato. ¡Veo! ¡Ay, no! ¡Dios, don G.D. Hondo! Maestro, buenas tardes. Las tenga su persona. Les saludo a don G.D. Hondo. Aquí con el gallo Emelina. ¿Conocí al gallo Emelina? No, vos llames el gallo Emelina. Mira el gallo Emelina. ¡Ay, María! ¿Dónde está el que no te veo? Mero gallo tiene Emelina. ¡Ah, soberbio! Ese ya parece es un pisco. Maestro, yo quiero que usted en este momento, que todo el mundo está parando como por un momento gris, nos llenemos de colores en este momento con los mejores chistes. Usted es un maestro en esto, parcero. Yo en esto sí ya lo dejo. Que empecemos a ver cómo nos va. Yo le dije a la mujer de yo, ya tengo el amarillo, ya tengo el rojo, me dijo, y el morado. Le dije, aquí lo tengo. Bueno, ok, ok, con temática y todo. Ok, ok. Bueno, hablando de temática, imagínense que la mujer de yo, no. La mujer de yo, ella es muy aficionada a J Balvin. Y a Julio Iglesias. Y eso tiene esa habitación llena de afiches de J Balvin y de Julio Iglesias. Yo le dije, no, ya estoy mamada de tanto J Balvin y de Julio Iglesias. Entonces, me mandé tatuar en esta pierna a J Balvin. Y me mandé tatuar en esta otra pierna a Julio Iglesias. Por la noche cuando me fui a poner la pijama, eso agarró a besarme los músculos. ¡Ay, mi J Balvin! ¡Cómo te quiero con esos colores! ¡Ay, mi Julio Iglesias! ¡Ay, mi J Balvin! ¡Ay, mi Julio Iglesias! Le dije, ¿y papalito Ortega nada o qué? ¡Sigue ganando! Van tres, le vas a ganar al papá de Yatra. Imagínate que la abuela Melano, su merced la conoce, ¿cierto? La abuela Melano. La viejita hablando con el viejita. Le dice el viejito, mamita, ¿hiciste café? Dijo, no, hice verdecito, pero ya estoy mejor. Mis primas lo adoran a su merced, don J Balvin. Y me dijo una prima mía, ay, usted si no tiene pelos en la lengua. Le dije, porque usted no ha querido, mamita. Ya le ganaron al papá de Yatra. Contame más, pues. Contame. Ahorita que vi al papá de Yatra, entró un calvo, entró un calvo a un salón de belleza. Digo, ay, perdón, me equivoqué. Ay, te cagaste de papá de Yatra. No, no, no. Imagínate que me dijo la mujer, bueno, a partir de hoy le tengo una fórmula para hacer el amor. Le dije, ¿cuál es? Dijo, mire, si yo tengo el peinado hacia la derecha, esa noche no hacemos el amor. Si tengo el peinado hacia la izquierda, ese día de pronto hacemos el amor. Pero si tengo el peinado hacia el frente, ese día hacemos el amor. Le dije, bueno, entonces de mi parte, señores Pernan Casión, si yo vengo en sano juicio, ese día no hacemos el amor. En sano juicio no se va a poner en esas. Si vengo medio tomado ese día, de pronto hacemos el amor. Pero si vengo borracho ese día, me importa un rabo su berraco peinado. Me dijo, entonces le tengo otra fórmula. Le dije, ¿cuál es? Dijo, mire. Si usted quiere hacer el amor, me jala el seno izquierdo una vez. Y si no lo quería hacer, me lo jala dos veces. Ah, bueno. Entonces de mi parte, señores Pernan Casión, si usted quiere hacer el amor, me jala el invertebrado una vez. Y si no lo quería hacérmelo, me lo jala setenta y cuatro veces. Muy duro. Muy bueno. Muy bueno. Le dijo un amigo al otro, oiga, ¿cómo es que se llaman a esas mujeres que quieren hacer el amor a toda hora? Dijo, ninfómanas. No, pero ¿a qué número? ¿A qué número? Bueno, su merced, cuando quiera pone el tema, me dice tal tema, y yo le esto. Llegué un manón del doctor y le dice, doctor, imagínese que yo cuando me voy a dormir, cuando me voy a dormir, se me aparece un duende. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, se me aparece un duende y me dice, ¿usted ya hizo chichí? Yo le digo, no. Me dice, pues vamos a hacer chichí. Y yo me orino en la cama, doctor. Y yo, bueno, hagamos una cosa. Esta noche, antes de dormirse, se me toman estas pastillas, desocupa la vejiga, hace toda la chichí que pueda, y verá que ese marico no vuelve a joder ese tal duendecito. Así, hijo, el manón llegó a la casa y antes de dormirse se tomó las pastillas y desocupó esa vejiga y en el baño desocupó la anaconda. Y cuando se estaba durmiendo se me apareció el duende. Le dijo, ay, Sebastián, ¿ya hiciste chichí? Dijo, sí, ya hice chichirio. Y popó. ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Pase, que está buenísimo! Le dije, le hice una amiga a la otra, ay, no, tantas cosas que han pasado estos días, tantas cosas que han pasado que en la casa, pues, hay desocupada todo el día. Me puse a leer internet y me enteré que por allá en otro país que es que en Estados Unidos están pagando cuatro millones de dólares por los testículos. Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, los manas y los que comercian con órganos están pagando cuatro millones de dólares por los testículos de un man. y tú, ¿qué has pensado? Dijo, ay, no, yo me la paso pensando. Yo veo a mi marido dormido y ¿qué haría con esa plata? Yo soy muy feliz con vos. Acá estamos todos muy contentos. Estamos felinos. No hay nadie que está yendo ni manitos. Tienen manos arriba y risa. Eso, gracias. Un man que tenía una farmacia, ¿no? a una droguería y le dijo un muchacho, bueno, atiéndame la farmacia mientras yo voy a dar una huésca. Cuando el dueño de la droguería volvió, le dijo, ¿cómo le fue? Dijo, bien, ahí viene un señor con hemorroides y yo le formule este frasco. Dijo, ¿le formuló qué? Dijo, le formule este frasco. Dijo, pero hombre, ¿cómo va a ser de bruto? Eso es un remedio para matar las hormigas. Dijo, pero es que en el frasco dice, espolvorece alrededor del hoyo. Va ganando. Contanos otra. Bueno, otro, otro. Imaginen que en un busivo un man ahí sentado y al lado una muchacha leyendo una revista. Señorita, ¿usted qué está leyendo? Dijo, estoy leyendo una revista sexual. ¿Qué? Y los que lo tienen más largo son los árabes. Mucho gusto, Mohamed Jaramillo, Mohamed. Mónica, un tema, un chiste de animales. ¿De animales? Estaban hablando dos gallinas, ¿no? Así como cuando hablan las gallinas. Y la otra dijo, mija, hagamos una competencia a ver quién pone el huevo más grande. Le dijo, la otra va para esa. Usted sabe que yo no me le arrugo. contaba. Y me dijo, empieza tú. Y empezó la gallina. Y eso empezó a hacer fuerza. Un huevo de dos kilos. Cuando le dijo, te toca a ti. y la otra empieza a hacer fuerza. Un huevo de seis kilos. Le dice, ¿cómo te quedó el ojo? Dijo, ¿y cómo te quedó el culo? Le entró la esposa a la oficina del marido con la mamá, la esposa con la mamá. Mi amor. Digo, ¿qué pasó, mamita? Me enteré que tu socio acaba de morir. Sí, mi amor. Mi socio acaba de morir. ¿Y no podrías poner a mi mamá en el lugar de tu socio? Claro, llama a la funeraria contra mi mamá. ¿Cuál es tu...? Imagínate que... Voy a pedir un guaro. ¡Un guaro! ¡Un guaro! Por favor. A su merced le toca a pico de botella, don J. Imagínate que una vez me fui yo a visitar a la prima Albaculo Sano hace muchos años que estábamos de novios. Entonces, como a las 10 de la noche me dijo el papá, bueno, don Caregáver, ¿entonces qué? ¿No se va a ir? Pues usted verá. Dijo, pues si se quiere quedar, pero no está sino la habitación del bebé. Le toca que se quede en la habitación del bebé. Bueno, está bien. Digo, pero no es que vaya a joder para allá a las 2 de la mañana que tiene ganas de ir al baño. No, señor. Me pusieron, aquí está la habitación del bebé, y aquí está la cama de yo. Como a las 3 de la mañana me dieron ganas de orinar. Y ella me apareció de baño bien lejos. Pero uno como buen colombiano es creativo. Dije, ya sé. Paso el bebé para mi cama, me orino en la cuna y por la mañana le echan la culpa al niño. Así fue. Pasé el bebé para mi cama, me oriné en la cuna y cuando fui a ver el chino se había cagado en mi cama. No, don J. Está muy duro, está muy duro. Yo le digo el último chiste para dejarte descansar, pero así es lo más brutal es que tengas. Un abrazo, maestro. Este para dos de cubanos que nos están viendo a esta hora, me imagino, los cubanos. Le dice un amigo al otro, oye, ¿y cómo hiciste para venir aquí para Miami? Yo con el pasaporte te dio un amigo y tu amigo dijo, debe estar buscando el pasaporte. Para terminar y agradeciendo mucho la invitación, Jay, anoche lo vi con Loquillo, muy bacano, felicitaciones por el nuevo álbum, no me lo pierdo a su merced desde cuando empezó por allá cantando con equimosis, ama la tierra en que naciste. Eso, como dice su merced mismo, ese álbum fue una chimba, ¿verdad? Muy bueno, lo felicito. Ese y el de la tierra de la tierra de los vidos son los que más me han gustado, la verdad. Gracias, muchas gracias. No, mentiras, no, mentiras, desde cuando estábamos con, ese es el negocio socio y todo, verdad, felicitaciones, sobre todo porque sabemos que es un gran ser humano y que siempre ha hecho quedar muy bien a Colombia en toda parte. Muchas gracias por el talento y por una persona tan maravillosa. Ahora sí, el de cierre. Sí, el de cierre. En un barco, ¿no? En un crucero. Iban ahí varias personas en el barco. Cuando había un viejito así. Y el viejito era cubano. Y en altamar empezó a darle un infarto al viejo y el viejo me muero, me muero, me muero, me muero, chico, me muero, me muero. Ay, ayúden al viejo, ayúden al viejo. No, esta vieja marica se muere, ¿verdad? Ay, me muero, me muero. Ay, mi última voluntad es, mi última voluntad es besar la bandera de Cuba. ¿Quién tiene una bandera de Cuba? Y salió una muchacha bonita, así de eso. Parece que tuviera dos calvos en el pecho. La cabeza del papá de Yatra aquí en el pecho. me muero, me muero, me muero. ¿Quién tiene una bandera de Cuba? Y llegó la muchacha. Oye, chico, yo tengo una bandera de Cuba, pero la tengo tatuada en esta nalga. Me sirve, señorita, me sirve. Y se pegó a esa nalga a despedirse de Cuba. Adiós, mi Cuba querida. Adiós, mi Cuba del alma. Nunca te volveré a ver. Señorita, hágame un favor, dése la vuelta. ¿Y eso para qué? Es que quiero despedirme de Fidel. Por eso ganaste. Gracias, gracias por hacer parte aquí en el show en el closet en este tiempo de cuarentena y por darnos felicidad y alegría, mi hermano. A su merced, muchísimas gracias. Saludos a toda la familia, a todos los que trabajan con su merced. Aprovecho la oportunidad para saludar al cuerpo médico, a las enfermeras, a los médicos, a toda la gente que lucha por salvar a la humanidad. Muchas gracias, Jay, nuevamente, mi admiración en nombre de todas las primas aquí que lo estaban viendo. Gracias, maestro, un abrazo gigante. Y gracias por sus palabras tan lindas, porque sé que hace algunos años visitaba los restaurantes Don Gediondo. Ahora no, porque no ha vuelto por acá, pero cuando vuelva... Ay, 100% con Pope. Dale, mi rey. Bueno, su merced, que le crezca. Un abrazo, maestro. Cuídate. El pario es muy duro, muy duro, muy duro. Dani, ¿cómo vio Don Gediondo? Ok. Seguimos conectados aquí en el...